hola hortera un vídeo que nos habéis pedido es cómo funciona este sembrador que habíamos visto en otro en otro vídeo del canal y bueno pues vamos a explicarlo como siempre recordar que estos vídeos no están patrocinados o sea aquí la marca en cuestión no nos paga de hecho vamos a ponerla un poco a caldo porque nos cobra bastante por mangos como este 30 euros y no aguantan estar en el vehículo donde donde llevo las herramientas de trabajo se me está desconchando todo el toda la bueno todas las capas estas de teóricamente esto es madera de haya y 30 euros para que esto no me dure ni un año pues francamente y el sembrador sale a cuenta el sembrador se va a unos 40 y algo de euros entonces saldrá a cuenta si tienes un huerto de más de 100 metros cuadrados pero si no hay otras maneras de hacer lo que vamos a ver ahora y si te interesa pues lo pones en los comentarios y miraremos si hacemos el vídeo entonces si no nos patrocina y no nos va a pagar la marca el vídeo porque hacemos esto pues porque hay ya casi 80 79 abonados al canal pues estamos muy agradecidos con diego pasa algo muy raro en este canal y es que cada mes ingresamos menos pero hay más gente abonada pero esto es bueno esto es bueno porque quiere decir que si no si no nos estuviera desprestando vuestro apoyo por menos del precio de un café al mes momentos para la publicidad es que es que no nos sale ni ni para el café entonces bueno pues está bien gracias y esto va por vosotros entonces cómo funciona el experimento este pues es muy fácil esto es una rueda este sembrador es una rueda que en principio aquí vamos a poner la semilla ahora lo vamos a ver en detalle pero tener en cuenta que esta marca lo que hacen es que mira ahora ha salido aquí semilla de zanahoria que es último que planteé esto la idea es que tú puedas no me voy a poner de pie porque el por el por como tenemos hecho un montaje aquí quedaría fuera de encuadre pero esto es bastante largo el mango como para de pie cuando pones aquí la semilla tú vas caminando la semilla va cayendo ahora vamos a ver cómo funciona y qué tipos de semillas se pueden utilizar y esta marca lo bueno que tiene precisamente es que con mangos cortos lo que pasa que no tiene mucho sentido no sé que trabajes con mesas de con mesas de éstas de cultivo o con terrazas pues que utilices el mango corto cualquier caso nosotros para para usarlo ahora aquí ver cómo funciona así que vamos a usar el mango corto y entonces vamos a ver que esto se compone de 33 aros que son estos que tienen distintos tamaños vale un tamaño muy pequeño que sería adecuado para semillas de crucíferas de coles de hecho lo vamos a ver vamos a hacer la prueba con con semillas de cale zanahoria también este medio que iría muy bien para semillas un poco más grandes yo lo utilizo para las del para las de los rabanitos otra crucífera y ésta que es más grande que yo lo he utilizado para al guisante y que he dejado voy a dejar en los próximos años de plantar el guisante 3 de 3 a 5 semillas por golpe y voy a usar esto porque la verdad me gusta más como como ha quedado el rendimiento que da entonces cómo funciona pues en función de la semilla que tú vayas a poner que vayas a usar tengo aquí algunos sobres que no utilizo por ejemplo este que es de rábano redondo rojo esta semilla no la plantó porque el mi suegro me dijo que el rábano de verdad tiene que ser de punta blanca y largo y ya lo siembro porque si en alguna ocasión le quiero llevar quiero que esté contento con el con el yerno entonces voy a poner por ejemplo el aro que es para la semilla de rábano y esto es tan fácil como ponerla en este en este compartimento si se ve se verá mejor con la de rábano y además en esta fantástica zona 1 donde estamos grabando de mi casa este vídeo pues igual nos van a salir rábanos por aquí y los vamos a aprovechar entonces pones la semilla aquí y esto es tan fácil como que bloqueas la rueda esto ya está cerrado esto ya no cae y entonces bloqueas la rueda de modo que cuando gira hace girar pero a una velocidad diferente a una velocidad diferente vamos a limpiar hemos puesto aquí el veleda para que se vea como como cae pues hace caer la semilla a cierta distancia o debería empezar a caer si ahí están vale entonces claro marcas el surco con esto vas corriendo la rueda alrededor del de lo que vayas a plantar a lo largo del surco y te quedan las semillas mucho más repartidas que para semillas así pequeñas que además son carísimas si cuentas el precio kilo de lo que te vale la semilla de rábano por ejemplo zanahoria te vas a te vas a sorprender y aprovechas mejor la semilla y esto es especialmente útil si te haces tú la semilla por ejemplo estos de calenero de toscana esta no es mía estás de compañeros de compañeras del último encuentro del diploma de permacultura que trajeron semillas para compartir y yo pues me llevé algunas y estas que todavía no utilizado son las de la cale la cale entonces es la misma idea vale pones el pones el aro de la semilla más pequeña vamos ahí y entonces pones la semilla que en este caso es diminuta la semilla de col de cale todas estas son muy pequeñas y muy saltarinas son redondas vale aquí se ve y es es la misma idea entonces esto para un semillero obviamente le vas a dedicar todo el tiempo del mundo pero cuando trabajas para alguien y estás facturando horas pues no puedes estar ahí semilla por semilla en el suelo necesitas hacer tiradas largas y bueno pues ya lo ves va girando y va soltando a cierta distancia que distancia la verdad no lo he medido nunca pero sí que está calculado y te da una una distancia sí que en algunos casos como por ejemplo la col cale o la semilla de zanahoria a lo mejor necesitarás aclarar pero no necesitas aclarar tanto como si estás cultivando y estás poniendo la semilla directamente a mano vale y bueno hasta aquí este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo